En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con humildad reconocemos que somos pecadores para de esa manera preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina reciban mayores auxilios de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi en el cielo otra señal, magnífica y sorprendente. Siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, pues con ellas se puso fin al furor de Dios. Vi una especie de mar de vidrio veteado de fuego. En la orilla estaban de pie los que habían vencido a la fiera, a su imagen y al número que es cifra de su nombre. Tenían en la mano las arpas que Dios les había dado. Cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. Quien no temerá, Señor, y glorificará tu nombre, porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor, Dios omnipotente, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Grandes y maravillosas son tus obras. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Grandes y maravillosas son tus obras. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Grandes y maravillosas son tus obras. Al Señor, que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Grandes y maravillosas son tus obras. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán, y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús dice en el Evangelio que él es el camino que nos lleva a la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas palabras implican que el cristiano tiene que seguir a Cristo como un discípulo sigue a su maestro. El discípulo, que no es más que su maestro, aprende sin embargo del maestro, imita, sigue los pasos, reproduce aquello que ha recibido. Y por lo tanto, deberíamos nosotros preguntarnos si estamos siguiendo a Jesús, reproduciendo su manera de amar, que es el camino que él nos enseñó para llegar a la salvación. El problema de nuestros días, o uno de ellos al menos, es que queremos vivir un cristianismo burgués, es decir, cómodo. Un cristianismo que no me complique la vida, un cristianismo que me dé paz interior, pero que no me exija comportarme de una determinada manera en mi entorno familiar, que pueda vivir el amor a Dios y recibir de él paz y consuelo, pero que después Dios no me pida que me sacrifique o que me esfuerce allí donde vivo. Y eso es imposible. Y eso es imposible porque Cristo no vivió así. Jesús entregó su vida por ser fiel a la verdad. Para eso le dice a Pilato que ha venido. Yo para esto he venido, dice él, para ser testimonio de la verdad. Si nuestro Maestro muere por nosotros en la cruz, si nuestro Maestro sufre la persecución, ¿qué vida esperamos llevar nosotros? Lógicamente, no te pide Cristo que busques, que te persigan innecesariamente, pero, te guste o no, hay una lucha entre el bien y el mal. Y tú tendrás que decidirte a quién quieres seguir, si a Cristo, que es la defensa de la verdad y de la justicia, o, por el contrario, a Satanás, que es el príncipe del mal. Si seguimos a Cristo, tendremos que vivir como él nos enseña y tendremos, como decía el Evangelio de hoy, que saber que nos pueden perseguir y que te van a perseguir a veces personas que son de tu entorno de amistad o de la familia. No busques un cristianismo burgués. No existe tal cristianismo. Si sigues a Jesús, tienes que saber que está en juego tu vida, que está en juego el que dirán, que está en juego tu imagen, y que, por lo tanto, muchos te podrán señalar porque eres incómodo. Incómodo porque defiendes, a lo mejor, la vida, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Incómodo porque defiendes que la familia natural es la célula esencial sobre la que Dios ha fundado la sociedad y en un mundo donde todo se puede, donde todo es líquido y uno se levanta hoy hombre y mañana se acuesta mujer, pues claro, que tú defiendas que hay una huella de Dios en la obra que Él ha creado, pues es nadar contracorriente. Pero tienes que saber que no puedes jugar con Dios y que tienes que ser fiel a Él. Puedes seguirle o no, pero si decides seguirle, tienes que ser consecuente. En segundo lugar, les dice Jesús a sus discípulos que van a ser perseguidos, pero que no preparen su defensa. Recuerda haber leído una anécdota que contaba este filósofo y teólogo franciscano, San Buenaventura, y que fue preguntado por Santo Tomás de Aquino, que de dónde sacaba él la sabiduría que expresaba en sus escritos y en las clases que daba en la facultad. Y entonces San Buenaventura se lo lleva a su celda franciscana, austeramente vestida, es decir, no tenía nada, más que un pequeño Cristo en la pared y un reclinatorio delante. Y él dice, de aquí, de la contemplación del misterio del amor de Dios, saco todo lo que expreso después en las clases. La contemplación es la que nos hace tener razones para confiar en Dios. Y es la que ilumina nuestra conciencia y nos da la sabiduría importante. ¿Es fundamental que te formes? Claro que sí, es necesario, para eso tienes inteligencia. ¿Es fundamental que acudas a charlas formativas? Por supuesto, todo eso te ayuda, pero no nace de ahí la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nace de la contemplación del misterio de Dios. ¿Cuánto tiempo rezas? ¿Qué práctica religiosa tienes? ¿Cada cuánto te confiesas? Por eso Cristo les dijo, no preparad vuestra defensa, yo os daré palabras y sabiduría que no podrá contradecir ningún adversario vuestro. Cuando uno contempla, el Señor le da luz y le da palabras para defender, para defender la verdad que lleva a la salvación, para defender la justicia. Formémonos, pero sobre todo acudamos a contemplar el misterio del amor de Dios y de esa manera el Señor pondrá en nuestro corazón y nuestros labios las palabras necesarias para defender la verdad que lleva a la vida, que es Cristo. Que el Señor nos ayude a ser sal de la tierra y luz del mundo, sabiendo que la suerte que nos espera no es otra que la de Cristo que fue perseguido, que murió en la cruz por ser fiel a la vocación, a la llamada de su Padre Dios. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo por la fidelidad a la verdad natural y a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor, por sí, por sí, por sí. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre y para que seamos por ellos gratos a tu bondad, haz que obedezcamos siempre tus mandatos por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no sólo el creador del género humano, sino también su bondadoso Salvador. Por eso con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz Cordero de Dios quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios quitas el pecado del mundo la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que antes en mi casa pero mi palabra ya no está en la casa creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén Amén Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que nunca permitas a los que concedes alegrarse en esta participación divina que se separen de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.